En esta algarabía del nuevo milenario con la tecnología que nos da de comer la nueva economía radiante de progreso, alcánzame un cacho de queso que quiero componer Estamos todos contentos contando lo billete, la bolsa sube y baja y no se puede contener en casi todos lados las 24 horas la guita se desplaza buscando a quien joder Toda la gente se queda, la plata no alcanza esta vez Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué Toda la gente se queda, la plata no alcanza esta vez Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué ¡Suscríbete al canal! Todavía hay muchos países donde se cagan de hambre Todavía quedan lugares donde no hay agua que beber Todavía quedan pueblos en que los niños son esclavos Todavía los explota sin darles tiempo de crecer Tenemos la panza llena mirándola de grasa La guerra es un espectáculo que se mira en la tele Así el mundo moderno se expresa con golgorio Viva la garanzanata, currar es un deber Toda la gente se queda, la plata no alcanza esta vez Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué Toda la gente se queda, la plata no alcanza esta vez Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué